A tu derecha, ahí tienes gente, ¿eh? ¡Oigo! Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo hoy os traigo un partidón, un auténtico partidón en Rebirth. Sé que muchos de vosotros os gusta Rebirth porque subí una partida, ¿os acordáis de esta partida, de esta miniatura? Yo creo que se la acordáis. Si no, verla porque bueno, es un espectáculo con el Sniper, pero cuidado con esta, ¿eh? Cuidado con esta que os traigo hoy. Probablemente sea, bueno, es mi mejor partida de todas las que he jugado en Rebirth. Es una auténtica animalada lo que mato. O sea, es mi récord personal en Rebirth. Es el mismo que en Verdunx, pero es mi récord en Rebirth. Estuve buscando el récord desde el vídeo ese que estuve viendo al tío ese que relacionamos al récord. Pues lo he buscado y lo he conseguido. Por lo menos mi récord personal. Una auténtica pasada, la verdad. Una auténtica pasada. Me lo he pasado muy, muy bien jugando esta partida de Rebirth. Estamos utilizando la Lapa y el Swiss. La Lapa cuidado con la Lapa, ¿eh? Cuidado con la Lapa en Rebirth. En Verdunx, me gusta. Vais a tener un vídeo más adelante con la Lapa en Verdunx, para que la veáis también la gente que juega a Verdunx. Pero en Rebirth es una auténtica animalada. O sea, os voy a dejar por aquí la clase, la estaréis viendo en pantalla. Pero es que si metes mocha, no sé cuánto daño tendrá la cabeza, pero como metes una mocha está donet el tío, ¿eh? O sea, una barbaridad. Así que nada, no me enrollo más. Espero que disfrutéis de la partida, probarla y disfrutar de esta auténtica animalada. Por cierto, acabo de destacar que si quieres más vídeos de Rebirth, por favor, déjamelo en los comentarios y dejándome un pedazo de me gusta. Un saludo y nos vemos en la próxima. ¡Chau, chau! Cuatro mil. Tenta arriba. ¿Arrueba el todo? Sí. Hay otro. ¿Hay otro? Ah, no, está abajo, ¿eh? Me hechalo bien. ¿Vale? Tenemos dinero, ¿eh, algo? Oiga. ¿Dámelo? ¿No? Estoy en el punto de mirar Entrega de armamento aliada en camino Estoy para atrás, tío Puedo pilotar ¿Dónde están baladas esta AR, tío? Está bueno, igual ¿Utilizas baladas de AR, tú, algo? Eh... no ¿Te las tiro? Tira más de marcamelas cuando puedas Ahí están marcados ¿Qué coño le ha disparado a ese, tío? Mucha gente debajo, eh Nooo, ¿cómo falló eso? Me va a rematar ¿Dónde estás? Fuera, 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 fuera ¿Me remata? Tengo de contrarro agotado Déjalo El gas está en camino Me están dando Me están disparando Me han dado, me han dado Tuya a pie Negativo, cancelad lo último Soldado enemigo en camino No, 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 no No ha saltado el cabronazo ¿Uno por fuera? ¿Te marco? Objetivo Entrega de armamento Entrega de armamento Aliada en camino El gas avanza Nueva zona segura localizada Se está disparando Atención Hay un equipo enemigo Que os está buscando ¡No! ¡Enemigos en la zona! ¡Bátalo! Joder, lo que nos ha costado matar este tío, chaval Ah, se han pillado por el túnel, claro Estoy en su punto de mira ¡Me disparan! ¡Madre mía, tú! ¡La peña! Arriba de toda gente Aquí Ah, los veo Ah, los veo ¿O no? Ah, te da Un equipo muerto, creo Ah, no, no, no Están en control center los compis Joder, ha tirado un buen este tío Yo he sobrado de money Soldado enemigo en camino Soldada Estamos en la zona segura Cuidado con el enemigo Estáis a salvo Habéis perdido a los representantes enemigos Recibido ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! ¡Me han dado! Me ha tirado a los lojos, tú Todavía quedan 24 enemigos ¡Mátalos a todos! Indicando punto de destino ¡No me han dado! a jugar, pero bueno... ¡Contacto! ¡Están dando! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mucho cuidado! ¡Noooo! ¿Dar un poco? ¡El gas se está acercando! Me he quedado sin caja... ¡Qué putada! ¡Avistamiento hostil! ¡Pírate una caja por ahí! Bueno, no tienes tiendas... Estoy aquí un poquito jodido, voy a intentar ir a la tienda, ahí va... ¡Movimiento! ¿Qué hace? ¡Patrulla hostil! Ahí salgo en 3 segundos... ¿La tira ahí? ¡Entrega de armamento aliada en camino! ¡Hostias! ¡Que mida...! Estoy en otra tienda yo, tú... ¡Destruid su paquete de ayuda! ¡Tenga una plaqueta, si puedes! ¿Me vas a saltar por aquí? ¡No! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Uno! ¡Tiro! ¡Uno! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Mustrar que nosotros uno, eh! ¿Vas a desniper tienes? Eh, sí... Ah, atrás que tengo, voy a pusear esto... Voy a pusear, voy a pusear esto... ¿Me asomando algo? Estoy con otro yo... ¡Buah! Estoy fatal de ahora mismo... Batido uno... ¡Uno me sale el puto salto! Estoy arriba... ¡Dándola! ¡Rota el otro, Win! Arriba tuyo... ¡Mal! ¡Hacer! ¡Oh! ¡Ah! ¡Fue muy mal de placas! ¡Buah! ¡Están tosiendo en ex level aquí los míos! ¡Ya hay batidos de chido! ¡Ena uno por ahí! ¿Los tiros? ¡No! ¡Una bala se ha quedado! ¡El Jesús! ¡Movimiento! Buena, ah, eh Yo no tengo respawn ya Oh, ver tú No Toma A tu derecha, ahí tienes gente, eh Uy, va ¡Uh! Madre mía, tú ¿Qué acaba de pasar? Movimiento El gas está acercando Dos para cuatro estáis ¿Tienes pantallita? No me jodas tú ¿Qué haces, gilipollas, tú? ¿Qué hacen? El gas se acerca Llegada a la nueva zona segura Pongo mina a A.T. El gas se está acercando Todos a la zona segura Me han dado Me disparan Nos queda uno Uno para uno Ahí está 30 me paro Vamos 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 Me falta una, ¿no? Para superar el récord Te la roba el guir y tú Hostia, tú No me había hecho 30 pepos en revir, tío Yo lo máximo en revir, 27 Lo máximo que me he hecho yo en revir Buah, está guapa Muy buena Otra partida con la Lapa y el Swiss, ¿no? Hostia, hostia Tú, vaya timing, ¿eh? Casi me mata, tú Justo, justo te has puesto a mover Y justo has asomado un hombro Justo el pavo, tú ¿Otra? Sí, voy a jugar otra Estás calentito, ¿no? Estás calentito Estabas calentitos Voy o te lo Mira, entonces me ha preguntado uno ¿Cuál es tu récord en revir, tú? Pues mira, 30 30 pepos Hostia Ha sido polluda esta partida, ¿eh? Polluda, polluda ¿Me da algo? Ah, sí Bueno, le voy a volver a jugar, ¿no? No, no, no Salte, salte Ah, mierda Ah, bueno, le puedo dar aquí ¿Vas a crear una clase? Yo no sé qué voy a dar tú Yo no sé ni con qué jugar, tú Hostia, la Lapa ha ido bien en revirte, ¿eh? Yo creo que va a ser una mierda La verdad Pues sí, la Lapa va súper bien, ¿eh? A mí me gusta mucho la Lapa O sea, no, ya tengo un par de vídeos Para hacer con la Lapa ya Si no, 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 sería mucho más Me he sacado el ciruelo Muy buena, GG's